Como todos los años, la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec presentó las actividades que formarán parte de las festividades de Semana Santa, en donde esperan la visita de más de 10.000 personas, quienes tendrán la oportunidad de ser partícipes en las celebraciones eucarísticas, procesiones y el tradicional viacrucis. Así lo señaló en exclusiva para MBM Televisión el coordinador de las festividades de Semana Santa en San Juan Chapultepec, José Alberto Antonio Hernández. Domingo 29 de marzo con la procesión de Domingo de Ramos. Partimos de la Capilla de la Soledad, aquí en San Martín y regresamos aquí a la iglesia. Aproximadamente a las 10 de la mañana, posteriormente tenemos lo que es actividades de Jueves Santo. A las 6 iniciamos con misa de lavatorios de pies, terminamos, iniciamos representaciones de la agonía en el huerto, negación de Pedro, juicio ante Pilato y Herodes, aquí en la plazuela. Y el viacrucis que es el viernes, iniciamos de la Capilla de Loma Larga, Montalbán y caminamos hacia aquí en la iglesia. Reitero que dentro del desarrollo de los eventos participarán 500 personas, de las cuales 200 se encargarán de hacer la representación del viacrucis. Dicho evento es el más importante de la fecha, ya que se evoca la vida de Jesús a partir del momento en que fue aprendido hasta su crucifixión y sepultura. Pues sí, ya desde hace tiempo se ha representado esto aquí en la parroquia. Y lo que es el viernes, pues iniciamos con la procesión, llegamos aquí a la iglesia para terminar con las siete palabras. Terminando las siete palabras llevamos a Cristo al templo. Y ya en la tarde tenemos lo que es la procesión del silencio, el pésame a María y la adoración a la cruz. Ya vienen todas las personas que no pudieron venir en la mañana, ya vienen entonces al pésame de la Virgen María. Igual sale en procesión, pero ya es un recorrido un poco más corto. Pero pues todo esto ya es tradición que lleva aquí en la parroquia de San Juan. Alberto Antonio recalcó que con más de 50 años de llevar a cabo esta tradición, los organizadores de la parroquia de San Juan Chapultepec esperan la participación de la comunidad católica para vivir y recordar la pasión de Cristo. Pues invitamos a todas las personas a que se acerquen a vivenciar realmente lo que vivió Cristo en ese entonces. Y es muy padre todo lo que es, todos los personajes que estamos aquí adentro, en realidad sí sentimos o damos a demostrar todo lo que se sintió Cristo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.